Tres horas antes del día La lorita buscaba el sol Viva de estrella en estrella Hoy buscando su resplandador Tengo que recorrer por este dolor Que por los ojos entró Tengo que recorrer por este dolor Tengo que recorrer por este dolor Tengo que recorrer por este dolor Tómala, tómala que es tembra verga Y tu corazón y el mío me entraban unido como un solo sol Tómala, no te lo entrara conmigo Tómala, no te lo entrara con siete llaves Tómala, no te lo entrara conmigo 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 ¡Negodé!